A ver, a ver, todo lo que rima con él. Te acercas al celular y hay una notificación. Es un me gusta y un guiño. Levantas el celular y ves el mensaje que dice, estoy afuera. Por repente, otro mensaje en el celular. ¿Qué dice? Voy a entrar por la ventana y escuchas unas tijeras. Miras el celular y te corte un escalofrico por la espalda. En la pantalla solo ves un like. Miras para la ventana y ves si tienes seguro. Pero estás seguro de que tienes seguro. De repente, te escuchas un ruido y miras para todos lados. No ves nada. Silencio nuevamente. ¿Escuchas un ruido? No ves nada. Lo único que escuchas es un tijeretazo. No ves nada. ¿Escuchas? Una cuchara que golpea en un plato. Y esta vez a ver que se está comiendo lanzada a 3000. Gente, como ya sabían, íbamos a subir un video por semana. Pero bueno, se nos filtró un poco de información y las fans estaban ansiosas por ver este video. Lo hemos subido. Hemos subido algunas perlitas y algunos detrás de cámara. Y gracias por los me gusta. Gracias por compartir. Gracias por suscribirse. Y gracias por comentar. No se olviden. Estamos mejorando para ustedes. Gracias totales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, a ver, a ver, todo lo que rima con él. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!